Aponte, le digo mierda. Tobias, por favor, no. Usted no merece vivir. Ni usted ni su hermana merece vivir. ¡No, no dispare! Ella mató a Manolito. ¡Eso es lo que quería el infeliz! ¡Ándate de aquí! ¡Váyanse todos de aquí! ¡No bajen las armas! ¡Bajen las armas! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Ándate, miserable! ¡Ándate de aquí!